¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Nat y este es mi canal. Bueno, el día de hoy vamos a hacer un challenge llamado ¡Cantando sin escucharme challenge! Bueno, este challenge yo lo conocí gracias a Sofía Castro y por eso dije, ¡mí misma! Sí, me parece una muy buena idea hacer eso. ¡Oye, qué me parece! Y esa fue la conversación interna que tuve. El reto consiste en, bueno, lo que dice prácticamente, te colocas unos audífonos, en este caso son unos AKG, te los colocas, escuchas la canción, la cantas sin escucharte y luego vas a tener una impresión de cómo te escuchas. Así que, ¡comencemos! Yo sé que en algunas partes voy a valer. Voy a valer. Ahora vamos con la segunda canción. Creo que esta es la canción. Esta es la más fail que me va a salir en la vida. Ahora vamos al siguiente fail. ¡Suscríbete! 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 I'm out of my mind, out of my mind Wrote it out and read it out Hopes they will save me But Molo, he doesn't love me So I told myself, I told myself One, don't pick up the phone You know it's a licker licker, it's a drum count long Two, I got no rules, I'm counting I got no rules, I got no Sintiendo mi garganta Yo sé que esto va a ser un completo fail Así que, ¡vamos a verlo! Si ustedes me ven viendo en dirección para allá Es porque en esa dirección se encuentra la pantalla Bueno, eso no se escucha tan mal Yo sabía que él estaba cantando mal Bueno, no se escucha tan mal Otra vez no me corté la letra No se escucha mal No me sé esa parte No se escucha mal Esta parte va a ser un cagre Me está me siento bien Realmente esta no le hice tan mal a comparación a la anterior ¡HORROR! ¡Sos gallos! Sinceramente pensé que lo de Taylor me iba a salir mucho mejor Y me salió del asco En mi ser interior Interiorcísimo Decía No está tan mal Pero la parte que Yo sabía que se escuchaba mal Pero no pensaba que se escuchaba tan mal Ahora vamos con la siguiente A ver qué tal Bueno, no puedo esperar mucho de eso Bueno, no está tan mal Pensé que iba a estar peor Eso fue todo el video de hoy Espero que lo hayan disfrutado Si te gustó el video Dale like Si no te gustó el video Dale like Si te encantó el video Dale like Compártelo Compártelo con todos tus amigos Tu familia Con todos Compártelo ¿Por qué no lo compartes? ¿Ah? ¿Por qué? Yo sé Yo soy consciente Que no soy la mejor persona contando chistes Yo lo sé Pero te puedes reír de las estupideces que digo O te puedes reír de las acciones que hago ¿Por qué no? Si es la primera vez Que tú ingresas a este hermoso canal No olvides suscribirte Por aquí o por acá No sé En uno de estos dos lados está Y no olvides picarle a la campanita Para que cada vez que yo subo un video Estés enterado Bueno, ahora sí Me despido Chao No van a esperar la canción de hoy Porque ya escucharon muchas canciones Así que Voy a mandarle un saludo A Kevin Gonzaga Hola Gracias por ver mis videos Y gracias a cada uno de mis suscriptores Por apoyarme en este canal Para mí Cada uno de ustedes Es un logro gigante Ahora sí Chao 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 Chao